Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz multinacional japonesa Nissan porque Nissan pone fecha a la llegada de su nuevo GTR totalmente eléctrico y bueno, como sabemos el nuevo R36 ya está tomando forma y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, el Japan Mobility Show celebrado durante el reciente mes de octubre trajo diversas sorpresas y una de ellas generó comentario encontrado entre los fanáticos de toda una leyenda como es el Nissan GTR y bueno, el concept que allí se presentó se postulaba como una visión del futuro del popular coche deportivo nippon llegando algunos a pensar que incluso podría ser un anticipo de la siguiente generación R36 porque en realidad su forma de proporciones no se dibujaron al azar y poseen sus fundamentos y bueno, esto no lo dijo esta misma página web que era Andrever España sino Giovanni Arroba, director de diseño de programas de la marca automotriz multinacional japonesa que en una reciente entrevista con el medio Autocar afirmó esto las formas, la proporción y la postura no se basan en pura fantasía el directivo sugiere que el llamativo Hyperforce posee posibilidad de llegar a la cadena de producción antes que finalice esta actual década refiriéndose a este coche concept como un sueño atrevido pero tangible así que no es de extrañar que el nuevo GTR tome prestada varias diversas licencias suyas y bueno, antes de que la nueva generación se convierta en realidad van a surgir muchas dudas sobre el tipo del tren motriz encargado de profulsar a Godzilla y bueno, en este sentido Arroba desvela la división de opiniones surgida luego de la revelación del concept de parte del automotriz multinacional japonesa y bueno, muchos consideran necesaria la presencia de un motor de combustible interna para no romper con sus antecesores pero otros celebran con entusiasmo la llegada a una configuración completamente eléctrica y bueno, de optar por lo segundo la marca automotriz multinacional japonesa podría dotar a este coche de baterías de estado sólido capaz de ofrecer autonomías superiores a las de hoy en día y tiempos de carga mucho más cortos y bueno, hay que recordar que el Nissan Hyperforce poseía una configuración con doble motor teniendo como potencia 1360 caballos y bueno, el coche de producción podría incluir un tercero o incluso un cuarto motor dentro de su tren motriz y bueno, logrando así una atribución óptima de su par siendo la variante Nismo la encargada de ofrecer las máximas prestaciones gracias a una batería más pequeña con la que se va a reducir el peso de este conjunto bueno, aún es pronto para hablar acerca de números pero parece que el sucesor del nuevo GTR R35 ya está tomando su forma y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao